Samba Mi vida, mi sangre, herida, mi alma latina Mi sangre, herida, mi luz, mi vida, mi sangre, herida, mi alma latina Samba, yo te quiero, Samba, por ti me muero, Samba, tú eres mi luz Samba, yo te quiero, Samba, por ti me muero, Samba, tú eres mi vida Mi luz, mi vida, mi sangre, herida, mi alma latina Mi sangre, herida, mi luz, mi vida, mi sangre, herida, mi alma latina Mi luz, mi vida, mi sangre, herida, mi alma latina Mi luz, mi vida, mi sangre, herida, mi alma latina Mi sangre, herida, mi sangre, herida, mi sangre, herida, mi sangre, herida, mi alma latina Mi sangre, herida, 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 mi